La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental de Elinta Valle Inferior, con Gabriela Garcilaso, Juan Antenao, Silvana Guerrero y Edgardo Tejeda. La Comarca Rural, todos los jueves a las 14, por Nacional Viedma y la Radio Pública. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental de Elinta Valle Inferior. Y hoy estamos los tres, hoy llegamos todos a horario. Equipo completo. Hoy equipo completo. Hoy a nuestra productora la metimos al estudio también, acá estamos los tres transmitiendo desde el estudio de Radio Nacional Viedma. Para hoy tenemos una agenda bastante cargada. Vamos a tener comunicaciones telefónicas, las entrevistas las vamos a hacer mediante comunicaciones telefónicas, vamos a tener la participación de nuestro compañero Atilio Segura desde General Conesa, donde nos va a comentar un poquito las actividades que se están haciendo en la agencia, algunas actividades puntuales en las que él está involucrado. También vamos a tener la presencia de la representante de la Asociación Ciencias Ativa. Recuerdan que en el programa anterior estuvimos ya charlando un poco sobre este tema y lo que tiene que ver con el cannabis medicinal y lo que se está empezando a trabajar particularmente en Alto Valle. Vamos a tener la comunicación telefónica con Gabriela Calzolari. ¿Desde dónde, Silvana? Desde Bariloche. Desde Bariloche. Desde Bariloche. Ella es representante de la Asociación Ciencias Ativa. Y después también tendremos la presencia de nuestro meteorólogo a través de su informe que todas las semanas nos acerca para ver cómo estará el pronóstico del tiempo y también los informes tanto técnicos como los índices de precios de la mano de Gabriel Malicia y de Edgardo Tejeda. Tenemos que recordar también que nuestro programa se retransmite mañana viernes a las 10 por FM El Refugio 89.9 y el martes a las 18 por AM Radio Nacional Viedma en el 1150 del Dial. Y como siempre, recordar que pueden comunicarse con nosotros a través de Inta Valle Inferior, a través del Facebook, dejarnos en el Messenger sus consultas o cualquier sugerencia. Y también les comentamos, a propósito de estas vías de comunicación del Messenger, que a partir de hoy a la tarde se informarán los lugares donde podrán ir a solicitar su kit de semillas de la temporada primavera-verano. ¡Llegaron las semillas! ¡Llegaron las semillas! ¡Al fin! Después de tanto pedirla, sí, sí. Así que bueno, Silvana, vos que siempre estás atenta a los mensajes, vas a estar actualizando. Lo vamos a publicar, el flyer está listo, así que después a la tarde lo estaremos. Los chicos de Pro Huerta ya están con todo listo. Sí, sí, haciendo la entrega para que vayan a buscarla. También, bueno, hoy vamos a aprovechar y vamos a solicitar la colaboración de los oyentes. Si alguno vio una perra bollero de Berna, negra, blanca y marrón, es una perra que tiene solo seis meses, responde al nombre de IPA. Se extravió en el camino 1 del Idevi. Llevaba un collar rojo. El día que se perdió fue este lunes pasado, 9 de noviembre. Aproximadamente a las 15.30 se ha perdido. Es de nuestro compañero de trabajo, Diego Miguel. Le dejamos el número de contacto por si alguno tiene alguna novedad. El número de Diego es el 1556-7000. Se ofrece recompensa, si alguno, o sea, cuando lo encuentren, ¿sí? Así que, bueno, esperamos la colaboración de la gente del Idevi, sobre todo, si la llegara a ver. Es una perra que está siendo muy buscada y seguramente alguien nos acercará a la colaboración. Bueno, ahora vamos a nuestro primer invitado, que ya lo tenemos en línea, Atilio Segura, desde la Agencia General Conesa, de la cual es el jefe. Hola, Atilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Muy bien. Hola, Atilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Atilio? Bien, bien. Atilio, siempre a nuestros invitados le pedimos que nos cuenten un poquito el lugar donde trabajan y con quiénes trabajan, para después ir a los temas específicos. Contanos con quién trabajas vos allá en Conesa. Dale, dale. Mirá, acá somos cuatro técnicos en la agencia, cuatro profesionales. Está Mauco Marinsalta, que es ingeniero agrónomo, que se dedica a toda la parte de cereales, cultivos, forrajes, y trabaja también con la parte de secano, con ganadería. Mariana Dacal, que es veterinaria, que está en toda la parte de producción animal, porcino, ovinos, y también en bovinos, y ayuda también con la parte de pro huerta y, bueno, es medio pulpo. Está Federico de Durana, que es biólogo, que él está más orientado a la parte ambiental y de toda la parte biológica. También nos da una mano con la parte de agroecología y algunos temas diversos que se manejan de la agencia. Y yo, que soy licenciado en gestión de empresa agropecuaria, que me especialicé en la parte económica y de gestión, que, bueno, actualmente estoy trabajando como jefe de agencia y con sistemas silvopastoriles, que, bueno, es el tema que me está abocando actualmente. Atilio, ¿hace cuántos años estás en la agencia? Y yo empecé a trabajar en INTA en el año 2005. Todavía ni siquiera había agencia, ahí trabajaba en el auto. Claro, claro. La agencia móvil. Sí, sí, era una agencia móvil. En 2007 logramos la apertura de la agencia en un lugar físico. En ese tiempo trabajábamos con Luina Wolfil. ¿Y dónde está funcionando hoy la agencia? ¿En qué lugar físico? Hoy tenemos la oficina en el predio de la Sociedad Rural, un edificio que se hizo hace un par de años, donde nos alquilan o nos dan en comodato una de las oficinas de la Rural. Bien. Atilio, vos mencionaste recién que estás trabajando en los sistemas silvopastoriles. Contá un poquito qué son los sistemas silvopastoriles. Bueno, los sistemas silvopastoriles son una forma integrada de ver la producción de madera, la parte forestal, la parte silvícola, la parte forrajera y la parte ganadera. Se integran en un mismo espacio físico las tres producciones, la producción de madera, forraje y carne. Esos serían los silvopastoriles. ¿Hay funcionando varios sistemas de este tipo en la zona del Valle Medio, en la zona de General Coneza o en los valles circundantes de Satilio? Sí, el antecedente más cercano, o sea, de donde yo tomo básicamente las ideas es de la experimental de Alto Valle, Esteban Tomás, que es el referente en la temática. Él viene trabajando ya hace bastante más años que yo, y bueno, yo por ahí estoy haciendo una continuación, una réplica de los ensayos que tenía él, como para ver si se comportan de la misma forma, ya que tenemos distintos tipos de suelos, distintos tipos de temperaturas, de hecho por ahí tienen un clima un poquito más continental porque están más metidos para adentro. Entonces, bueno, la idea es probarlo, tanto los clones, las variedades forestales, como las pasturas en esta zona, en la zona de Valle Inferior de Coneza. Ah, está bien, está bien. O sea, las experiencias que están siguiendo son recientes, digamos. Sí, sí, o sea, el tema silvopastoril, la parte más desarrollada está en la zona del Delta, entre Ríos Corrientes, donde más se ha trabajado, y después más regionalmente, y sobre todo la gran diferencia que tenemos con ellos es que estamos en sistemas bajo riego, donde las forestaciones tienen otro destino. Originalmente surgieron como medio de protección para la fruticultura, y la construcción de embalajes, las famosas cortinas, y algunos macizos que se hacían para la producción de envases para la fruta. Claro, claro. Con el tiempo eso fue cambiando y se buscó otro tipo, otra calidad de madera, con otros destinos, más para la parte industrial y para la construcción de muebles. Hoy en día está el tema de las viviendas de madera, que también requieren mucha madera, y sobre todo madera de calidad. Tiene que ser una madera con ciertas características físico-mecánicas que permitan la construcción. Claro, claro. ¿Cómo toman los productores esta posibilidad de diversificar no solo la producción, sino también los ingresos a partir de la madera, digamos, contemporánea con lo que es la producción de forraje, o producción secundaria de carne, por ejemplo? Y tenés distintas realidades. Tenés los productores que originalmente eran productores forestales, o sea que ya venían produciendo madera y tienen que integrar la producción de carne o de forraje, que lo interpretan de una forma como que es una complicación a su sistema, y por ahí no les resulta, si bien les resulta en un beneficio económico, porque ellos pueden obtener un beneficio antes del momento de corta de la madera. Ellos van, nosotros normalmente les decimos que la madera es el plazo fijo que tenés, donde vos decís, bueno, dentro de determinada cantidad de años voy a tener un ingreso importante, pero después necesitas una caja de ahorro, una cuenta corriente, ¿viste? En el mientras tanto. En el mientras tanto. Entonces, bueno, por ahí la incorporación de la producción de carne te permite eso, te permite el día a día, ¿sí? Para poder llegar al momento de corta sin haber tenido que estar 10, 15, 20 años sin ningún tipo de ingreso, ¿no? ¿Este tipo de combinación en los sistemas es posible también con fruticultura, por ejemplo? Sí, en realidad el silvopastoril o la producción integrada de madera con forraje, con carne, se puede hacer de distintas maneras, o sea, desde el momento que vos tenés una cortina forestal, estás haciendo algo silvoagrícola, o sea, porque estás teniendo dos producciones al mismo momento. De la misma forma pasa con la producción de madera o la producción de frutales con pasto en el medio. Muchos han utilizado este sistema con los nogales, por ejemplo, que se siembran a un distanciamiento bastante amplio, porque la planta del nogal después es un montelibre que necesita mucho espacio. Entonces, en los primeros años de su crecimiento, donde tenés mucho ingreso de luz, naturalmente crece forraje. Y la otra es que normalmente muchos lo hacen sin llamarlo silvopastoril. Justo eso te iba a decir. Es muy normal que pongan los animales porque aprovechan la sombra en el verano, o porque sale pasto natural, o sea, ni siquiera sembrado, es porque sale pasto y para controlar la amaneza meten los animales. Entonces, si bien el silvopastoril suena como algo novedoso, es algo que se hace desde hace mucho tiempo, es aprovechar el pasto que crece entre las pilas de plantas de una forma un poquito más organizada, más programada. Sí, claro, más intencional, digamos ahora. Exacto, pero en realidad es un sistema productivo. A ver, tenés los silvopastorils implantados, que es cuando vos plantás la forestación con el destino silvopastoril, y después tenés el manejo del ganado en un bosque o en una forestación o en un bosque espontáneo, como puede ser aquellos que tienen costa de río o que por ahí tienen alguna vegetación. Entonces, generalmente se hace, lo que pasa es que nosotros lo planteamos de una forma un poco más organizada y planificada, pero es un sistema que se utiliza hace mucho tiempo. Matilio, cuando hablas de producción de carne, ¿es carne ovina o bovina o es indistinto o es preferible trabajar con alguna de las dos especies en particular? Estoy pensando en el tema de la distinta altura a la que comen el ovino y el bovino, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando son arbolitos jóvenes, me imagino que algún problema debe haber ahí. Claro, generalmente esta situación se plantea en los primeros años de desarrollo de la forestación. ¿Por qué? Porque la planta todavía es sensible a la quebradura. Por ahí los bovinos, sobre todo si es un rodeo grande, o sea, vacas de cría o animales ya de novillos pesados, por ahí pueden generar algún tipo de lesión en las plantas porque las quiebran, porque les gusta mucho la hoja, entonces por ahí buscan las hojas en altura y quiebran alguna planta. Es posible la utilización de animales menores tranquilamente. O sea, el sistema no te limita a qué animales poner, si por ahí el cuidar las plantas requiere que elijas una categoría animal más chico al principio o algo que estamos implementando acá localmente que es el uso de cerco eléctrico, lo cual en ese caso los bovinos no podrían hacerlo porque el ovino no lo respeta de la misma forma que el bovino. Entonces, dependiendo cómo planifica el productor su sistema y qué forma le va a dar al sistema, qué distanciamiento, qué manejo le va a dar, si va a ser un pasteurero rotativo, si va a ser un pasteurero continuo. O sea, hay distintas alternativas que es lo que te plantean qué animales podés ingresar o no al bosque o a la forestación. ¿Qué tipo de especies vos ves, tanto de especies arbóreas como de pasturas, ves que más se combinan en estos sistemas? Yo recuerdo haber recorrido en su momento una de las chacras de Río Colorado que llevaba adelante un manejo de este tipo de carbó, si no me equivoco, donde se combinaban, por un lado, la fruticultura, el álamo como para la madera y también la ganadería bovina. ¿Puede ser? Sí, sí. Incluso las primeras parcelas que tuvimos acá en Conesa fueron en una chacra de Julián. A ver, en la parte forestal lo más conocido es el álamo. Nosotros estamos trabajando como alternativa con sauces, porque el sauce te da una plasticidad en el momento de elegir el terreno. Por ahí es un poquito más rústico y por ahí en suelos con un uso agrícola marginal, o sea, un suelo con alguna limitante físico-química, el sauce se adapta mejor. Suelos anegadizos, por ahí con un poquitito de contenido de sales, el sauce se adapta mejor. Y estamos trabajando con algunos clones mejorados en el Delta que tienen una aptitud maderable muy similar a la del álamo, son troncos cilíndricos con un buen rollizo, con buena dureza, entonces, bueno, con el color también están seleccionados por sus cualidades maderables como uso de madera sólida. Y en cuanto a la parte forrajera, hemos probado distintas cosas, hemos probado desde verdeos, verdeos de invierno, o sea que se siembran durante la temporada invernal, aprovechando que las plantas no tienen hojas y por ahí la entrada de luz es mayor, y actualmente estamos trabajando con pasturas perennes, por una cuestión de los costos que requiere estar sembrando todos los años. Por ahí la pastura perenne, si bien en el verano compiten por la luz con la forestación, pero bueno, tenés una siembra y tenés varios años de aprovechamiento. Entonces, bueno, por ahí estamos. Tenemos las dos alternativas, las dos son válidas, las dos te generan un beneficio, un volumen de pasto importante, pero bueno, tienen distintos costos, distintos manejos, distintas formas de trabajar, depende si el productor tiene o no tiene maquinaria, si tiene que contratar, hay un montón de cosas que influyen al momento de decidir cuál es el sistema productivo que vas a implementar. Está bien. En cuanto al destino de la madera, vos mencionaste que se utilizan para diferentes, con diferentes destinos, y uno de los que mencionaste es la construcción de viviendas y muebles y demás. ¿Ese tipo de valor agregado se da en origen o la madera se lleva a otro lugar para darle ese valor agregado? Bueno, justamente hoy estamos en un punto de inflexión, porque actualmente la madera pasa por el aserradero, se hace la tabla, y la tabla se manda afuera de la región, generalmente van para la zona de Córdoba, donde se construyen los muebles, pero actualmente hay un centro de la madera que se construyó acá en Conesa, que está a muy poquito de cara a trabajar, está operativo, o sea, está toda la máquina instalada y demás, para poder secar la madera y darle el valor agregado a nivel local. Pero ya te digo, es un punto de inflexión, ¿por qué? Porque se está trabajando, investigando y desarrollando toda la tecnología de la madera para hacer uso de ese centro, pero bueno... ¿De quién depende este centro, Atilio? No tengo el dato exacto, pero hasta donde conozco el tema es del ente de desarrollo. El ente de desarrollo crea una forma de sociedad mixta, no sé bien si es el nombre de sociedad mixta, pero es una especie así, es un tipo de... Público-privado, digamos. Público-privado. Ah, está bien. Donde el Estado se reserva el 51% para poder tomar las decisiones importantes, obviamente, pero toda la cuestión operativa queda a cargo de un privado con un gerente, ¿no?, que lo va a manejar y a administrar en la cuestión operativa diaria. Realmente puede ser un punto de inflexión, ¿no? Hay mucha expectativa, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, porque tenés en cuenta que no hay lugares donde secar la madera. Vos pensá que secar la madera en los secaderos que están instalados ahí lleva cuestión de días a lo sumo semanas, y si lo tenés que hacer al aire te lleva meses. Meses. Entonces tiene una ventaja operativa muy importante. Meses. Además. Y seguramente no con la misma calidad, ¿no? Y no con la misma calidad y la misma homogeneidad en el secado. Y además del secado, el centro de la madera tiene la posibilidad de hacer los famosos finger song, que son como uniones en la madera, con lo cual podés obtener de una tabla de dos metros, podés hacer una viga de 20 metros, si querés, porque la vas uniendo una al lado de la otra, se van ensamblando y encolando, y de esa forma podés tener vigas con una excelente capacidad o resistencia mecánica a partir de maderas más cortas, que ese es otro problema. Por ahí cuando la madera no es de buena calidad, que tiene nudos o tiene algún tipo de falla, es muy difícil encontrar una madera capaz de 5, 6, 7 metros para hacer una viga que sea todo homogénea, con la misma calidad, libre de nudos. Entonces, bueno, este centro con la tecnología que está incorporando, te va a permitir hacer madera estructural de la medida que vos quieras, del tamaño que vos quieras, a partir de una tabla sencilla de dos metros de largo, que es lo que normalmente trabaja la cerradera, por la cuestión de transporte y demás. Siempre me pregunté cómo se hacían ese tipo de tablas. Atilio, te hago una consulta. ¿Cuánto tiempo más o menos se espera, digamos, cuando vos empezás con un sistema de estos, a tener resultados en la parte de madera? ¿Cuánto tiempo llevaría, digamos, para que yo pueda talar esos árboles? El planteo tradicional de una forestación hasta un diámetro más o menos comercial es como mínimo 10 años, pensando en salicáceas, ¿no? En álamos y sauce tenés que tener un mínimo de 10 años como para tener un diámetro comercial, o sea que la cerradera te resulte interesante la madera. Lo que nosotros proponemos es dejarlo como mínimo hasta los 15. O sea, tener un diámetro mayor, ¿por qué? Porque tenés un mayor volumen de madera y aprovechás un poquito más el espacio que tenés. Pero ya te digo, el planteo, dependiendo del apuro que tenga el productor, algunos hacen un marco de plantación más cerrado, de 3x3, 4x3, 4x2, o sea, 4 entre filas y 2 entre plantas, con mucha cantidad de plantas por hectárea, pero la dejan menos cantidad de años, entonces tienen mayor cantidad de troncos de un menor diámetro. Y después, en los silbopastos, que es lo que estamos planteando nosotros, estamos planteando distanciamientos de 7, 8, 10 metros entre filas y entre 3 y 5 metros entre plantas. Entonces, como tenés menos cantidad de plantas, tenés que dejarla más tiempo para que te produzcan el mismo volumen de madera. O sea, la madera compensa, hace un árbol más grande, de mayor diámetro, de mayor peso, entonces, en toneladas o en metros cúbicos tenés una producción similar, solamente que en un tiempo mayor. Ese tiempo mayor lo compensás por el ingreso que te genera la ganadería o la producción. Sí, eso, justo te iba a decir eso, tenés que tener una buena caja chica, ¿eh? Para un plazo fijo tan largo. Tan largo, exacto, tal cual, es así. Por eso, dependiendo del planteo que quiera hacer el productor, el destino que le quiere dar a madera, el objetivo que se plantea el productor, es el modelo del sistema que tenés que armar. O sea, no hay un sistema que pasa lo mismo en ganadería, en forraje, en cualquiera. O sea, dependiendo qué es lo que vos te propones, cuál es tu objetivo como productor, después vos planteás tu sistema productivo en base a ese objetivo que vos tenés. Vos decís, no, a mí no me interesa la producción de pasto, yo quiero producir madera. Bueno, haces una forestación cerrada de 4x2, tenés mucha producción de madera en menos tiempo, y es un sistema forestal tradicional. Ahora vos decís, no, porque yo tengo ganadería, quiero combinar ambos, y tenés que hacer un marco de plantación más amplio, menos cantidad de plantas, y con otro tipo de maneras. Es diferente el cálculo. Atilio, bueno, estamos llegando a la hora de las noticias, lamentablemente, te tenemos que despedir y agradecer el haberte comunicado con nosotros. Te invitamos para una nueva charla, queremos saber cómo avanza este centro. Sí, sí, que es muy interesante todo lo que están planteando. Bueno, Atilio, muchísimas gracias, un saludo desde acá de La Comarca Rural. Dale, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, gracias. La Comarca Rural, por Nacional Viedma, la radio pública. Bueno, así pasaban las noticias y continuamos con nuestro tercer bloque de La Comarca Rural, mientras nos comunicamos con nuestra segunda invitada, nuestra segunda entrevistada, le vamos comentando un poquito de la agenda que tenemos a través de nuestro canal de YouTube para la semana siguiente, va en el marco del encuentro, digamos, del Congreso Nacional de APA, APA, Asociación de Producción Animal, va a haber una actividad satélite los días 18 y 19, donde varios integrantes y compañeros de INTA, de nuestra experimental y de otras experimentales tanto de la Patagonia como del resto del país, estarán participando. El taller tiene que ver con producción ovina, donde se estarán tocando diferentes temas, como la alimentación focalizada, los tipos de sistemas pastoriles en los cuales se trabaja, la comercialización conjunta de lana, biotecnología y mejoramiento genético, alternativas para el control de predadores o el manejo integrado de predadores, también estará el laboratorio de lanas presente contándonos cómo se hacen las estimaciones de precios a nivel internacional, también tendremos estrategias comerciales, estrategia de venta de carne, tipificación, bienestar animal, bueno, un programa bastante variadito que estará teniendo lugar los días 18 y 19 de noviembre, la semana que viene, a través del canal de YouTube de INTA Valle Inferior, y será a partir de las 16 horas del 18 y del día 19 respectivamente. Bueno, ahora ya tenemos en comunicación y en contacto a nuestra segunda invitada, Gabriela Calzolari, integrante de la organización Ciencia Asiativa. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Acá desde el estudio de Radio Nacional Bionma, te saludan Silvana Guerrero, Gabriela Garcilaso y Juan Antenao. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gabriela, ¿cómo estás? Silvana te saluda. El otro día estuvimos en contacto con Mariana Morosi, quien nos comentó que, bueno, en conjunto con la Asociación Ciencia Asiativa, están trabajando sobre un proyecto de cannabis medicinal. Nosotros queríamos conocer un poco esta organización de la cual vos sos parte, ¿cómo nace esta organización? Bien, sí, así es. Bueno, la Ciencia Asiativa nace de un grupo de cultivadores, usuarios y profesionales que estamos militando por la legalización de la planta de hace muchos años en otros espacios, y hemos decidido conformar Ciencia Asiativa con, bueno, con personería jurídica y conformándolo con diversos profesionales de distintas áreas, para justamente poder consolidar convenios formales, digamos, y generar, bueno, como este proyecto que tenemos con INTA Patagonia Norte. Surge, bueno, de las ganas, en realidad, y del empeño y el esfuerzo que venimos haciendo gente relacionada con la planta, y que, bueno, y que también en un futuro queremos justamente trabajar con la planta de manera legal y formal, ¿no?, como lo requiere el tema. Hoy deben estar contentos, ¿no? Hoy hubo una buena noticia en este sentido, por lo menos un avance. Totalmente, y es un gran, gran día, porque, bueno, finalmente el Gobierno Nacional ha cambiado y firmado la nueva reglamentación que básicamente implica la legalización del autojuntivo con fines medicinales y terapéuticos que se venía pidiendo desde 2017 cuando salió esta ley, por la cual nosotros junto con INTA pudimos formalizar este proyecto, digamos. Así que, sí, la verdad que un gran día, un gran día. Seguramente hay muchas familias, así, con esta alegría, ¿no?, de poder acceder a poder hacer su cultivo sin tener que andar escondiéndose, ¿no? Estos días escuchábamos por ahí anécdotas así de que tienen denuncias de los vecinos, y en realidad hay muchas familias que se dedican a este autocultivo por cuestiones de necesidad de salud, ¿no? Lo más conocido, bueno, no me sale ahora el nombre del... Es la enfermedad de la epilepsia refractaria, ¿no? Así es. Es por ahí la primera... el primer uso que se conoció, pero también se usa para otras patologías, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y de hecho la epilepsia refractaria, por más que es la más conocida, digamos, es la que por ahí menos personas utilizan. Hoy el 80% de los usuarios lo utilizan para dolor, para alguna cuestión y condición de salud, ya sea artrosis, fibromialgia, no sé, dolores oncológicos, para el dolor, y sobre todo el dolor crónico, es por lo que más hoy la población, no solo argentina, sino mundial, lo está utilizando, debido a que, bueno, no solamente ayuda solito el cannabis en algunas personas, sino en otras personas les permite bajar medicaciones que a largo plazo tienen efectos muy nocivos para la salud y no hace el cannabis. Por más que el cannabis pueda llegar a tener algún efecto, digamos, adverso, leve, irreversible, digamos, no es lo mismo con los otros fármacos convencionales, que, bueno, entrenamientos a largo plazo siempre es un problema. Escuchaba en estos días que, digamos, siempre hablando del aceite de cannabis, ¿no? Que es, este, cubre muchos, como muchos medicamentos juntos, digamos, tiene múltiples funciones. Por eso esto que vos decías de reemplazar mucha de la medicación tradicional, ¿no? Porque ataca varios aspectos, digamos. Completamente, completamente es una planta que tiene un espectro terapéutico enorme y no solo eso, sino que, además, el rango etario, digamos, las personas que lo utilizan son muchas, ¿no? Vamos, estamos hablando desde niños hasta ancianos. Y una cosa en particular también tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? O sea, el cannabis trae calidad de vida y bienestar generalizado, ¿sí? Por más que, viste, no cure, porque no hablamos de un poder curativo de esta planta, sino paliativo en muchas situaciones, de que palia síntomas, disminuye síntomas. ¿Cómo, Gabriela, cómo esta nueva noticia y esta alegría que hoy tienen, ¿cómo repercuten el trabajo que ustedes llevan a diario? ¿Cuáles son las ventajas que podrían tener con esta aprobación? Bueno, en primer lugar, una tranquilidad enorme por todos los usuarios y usuarias y familias que cultivan el cannabis, que siempre estamos a pie de cañón ahí intentando asesorarlos si tienen algún problema judicial o lo que sea, eso en primera medida. Y en segunda medida, la verdad es que esta nueva reglamentación amplía varios de los accesos posibles, no solo el autocultivo, sino que además está la posibilidad de que un tercero cultive, o sea, vos, usuario medicinal, podés registrarte, aunque no cultives, pero que te cultive un tercero, porque hay gente que realmente no puede o no quiere hoy cultivar, pero sí otra persona, familiar o no. Y también nos habilita las ONGs también a poder tener cultivos, ¿sí? Y no lo dice específicamente, las condiciones después las vamos a tener que rever, digamos, lo que se llama la letra chica, digamos, pero sí en la nueva reglamentación aparecemos las ONG como posibles productores, digamos, que eso es muy importante, es algo que se viene peleando desde hace muchos años, de que los actores principales que estuvimos cubriendo la demanda tantos años en este país, que el Estado no se ha hecho cargo, bueno, hoy seamos realmente recompensados y restituidos a hacer ese trabajo formalmente y debidamente como corresponde. Y bueno, por último, también habilitaría justamente a realizar convenios de todo tipo con el Ministerio de Salud, que es la Autoridad de Aplicación de la Ley, para que se fomenten estos diversos cultivos de producción estatal, como el que tenemos con INSA Patagonia Norte, que es justamente ese es el espíritu, y siempre fue el espíritu del proyecto, poder abastecer al sistema público, ¿no? Sí, 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 y a la investigación en todos sus aspectos, ¿no? Por supuesto, porque justamente hoy el abastecimiento de las personas va a tener que estar enmarcada dentro de lo que son las investigaciones, ya sean observacionales, obviamente en las universidades con investigación básica, si los grupos de investigación lo desean, lo requieren y abren esas líneas de investigación, por supuesto que sí, de hecho es una ley de investigación científica y médica, ¿no? Sí, seguramente este será el primer paso para que se empiecen a acoplar diferentes universidades e instituciones. Completamente, completamente, así es. Bueno, Gabriela, la verdad que es una buena noticia, nos alegramos de haberte tenido justo hoy, en este día, porque para poder compartir con vos y con la gente que está trabajando desde INTA en este proyecto, bueno, como siempre dicen acá mis compañeros, y has escuchado, el tiempo es tirano, no tenemos más, tenemos que continuar, te agradecemos enormemente esta charla, y seguramente te vamos a volver a llamar para seguir charlando sobre el tema. Por supuesto, súper a disposición, vamos a tener que seguir hablando seguramente para los detalles de cómo registrarse, cómo las personas se puedan registrar, y bueno, por supuesto los avances del proyecto con INTA, que ahí estamos todos y todas muy expectantes a lo que pase ahora con esta nueva firma, ¿no?, de la reglamentación, a ver si se acelera todo. Seguramente. Muchísimas gracias a vos, Gabriela. Y felicitaciones, al igual que, como le decíamos a Mariana, a todo el equipo, y vayan nuestro saludo también por todo el esfuerzo y el trabajo que han puesto atrás de esto. Perfecto, serán dados, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, y si les parece chicos, continuamos ahora y escuchamos el informe de Hacienda que nos acerca Edgardo Tejeda. Así es. Buenas tardes, Comarca Rural, un nuevo informe del mercado regional. Empezamos con el informe de lana provisto por el SIPIN, Sistema de Información de Mercados y Precios, manejado por el INTA y tomado en base a lo que sucede en el mercado australiano de lana, que es nuestra referencia. Podemos decir que esta semana, a partir de la semana pasada, habíamos tenido una pequeña baja. Esta semana se recuperó los valores para lanas de 21 micrones y 55% de rinde, que siempre es nuestra referencia. El indicador está a 3,68 dólares el vellón, cuando la semana que viene ese valor de referencia estaba en 3,36. O sea que se recuperaron las lanas con respecto a la semana anterior. Con respecto al mercado de cereales, siempre tomamos la cámara de Bahía Blanca. Podemos decir que maíz está en 195 dólares la tonelada, aumentó un poquito, la semana pasada estaba a 190. Trigo, 215 dólares la tonelada, al igual que en la semana anterior. Y un fuerte repunte de la cebada, a 205 dólares la tonelada, contra los 195 dólares de la semana anterior. Con respecto al mercado de hacienda, con respecto al cordero, siguen 300 pesos los valores, kilo gancho, para corderos hasta 13 kilos. Y el capón y la oveja gorda, a 190 pesos, kilo gancho. Con respecto al mercado de vacunos, el gordo sigue en los mismos valores de la semana anterior. Muy complicada la comercialización, muy poca demanda. El gordo de fin lote se está pagando 150 pesos, algún lote muy especial, 155 pesos. Estamos hablando de kilo vivo. Y el gordo de campo a 140 pesos. Con respecto a las enbanadas, se mantienen los valores de la semana anterior. Se está pagando para terneros, macho y hembra, mezclado de 200 kilos, 160 pesos. Después puede haber alguna variación en el precio, si hay alguna fecha de pago un poco más larga, o con respecto a si hay calidades diferentes. Pero los valores, en general, 160 pesos para terneros de 200 kilos. La que sigue muy firme, como siempre, la vaca y el toro. Todo lo que se va al mercado chino, podemos decir, y nuestro principal cliente está haciendo el frigorífico gorina. Los valores para la vaca gorda, estamos hablando kilo en pie, 81 pesos. La vaca manufactura, 72 pesos. La vaca conserva, 67 pesos. Y la vaca conserva, la terminada, la que no se sabe si llega, 54 pesos. El toro también, el toro se está cargando a 70 pesos. Siempre estamos hablando de kilo vivo, en este caso. Buenos valores para estas categorías de hacienda. Les recordamos que hay un próximo remate, la semana que viene, de la cooperativa de Patagones, el 17 de noviembre, a partir de las 14 horas, este va a ser por internet. Hay inscrito 900 novijitos y terneros, 750 vaquillonas y terneras, 50 vacas con cría. Recordamos, remate de la cooperativa de Patagones, el 17 de noviembre, a partir de las 14 horas por internet. Como siempre, agradecemos a Andrés Estábiles y Horacio Galán por darnos alguna referencia de precios importante. Será hasta la semana que viene. La Comarca Rural. Un programa de la Estación Experimental del Inta Valle Inferior. Bueno, así pasaba el informe de precios de la mano de Ricardo Tejeda, con buenas noticias, mencionando la suba y el repunte de a poco de la lana, no tanto para ir para el gordo. Y ahora vamos al informe técnico de la mano de Gabriel Malicia. Por esta semana voy a tocar un poquito el tema de del canuto en la cebolla o la subida, como le llaman, que es la elongación del tallo floral. Me gustaría tocar este tema porque he recibido muchas consultas, porque muchos lotes de cebolla temprana se están empezando a inducir. Y bueno, todos los productores me preguntan cuál es el motivo que está ocurriendo eso. Estamos hablando de cuando aparece el canuto o el tallo con una flor arriba y obviamente eso le resta fuerza a la planta para la formación del bulbo. Según el momento que aparezca el tallo, muchas veces ni siquiera hace un bulbo, con lo cual hay la pérdida total, o a veces hace un bulbo, pero queda hueco adentro porque lo que fue el tallo queda hueco y ya es un bulbo que pierde calidad. Al menos no se puede exportar. Quedaría exclusivamente para mercado interno. Para explicarle un poco por qué ocurre esto, hay que hablar un poquito de la fisiología de la cebolla. El tema es el siguiente, la cebolla en sí es una planta que es bianual, o sea, es una planta que vive dos años. El primer año hace un órgano de reserva que es el bulbo y el segundo año es el año que hace la etapa reproductiva, o sea, que tira el tallo con la flor y produce las semillas. Nosotros como productores lo que hacemos es interrumpir su ciclo de vida luego del primer año y cosechamos el órgano de reserva, o sea, el bulbo. ¿Cómo determina la planta que pasó un año y tiene que hacer bulbo y pasaron dos y tiene que hacer tallo, tallo floral? Es a través de, midiendo la cantidad de frío. Eso es un sistema un poco complejo de explicarlo. La gente que trabaja con frutales también lo ha escuchado este tema es la sumatoria de horas de frío. Entonces, cuando la planta de cebolla va sumando horas de frío y suma una determinada cantidad de horas dice, bueno, transcurrí un invierno entonces solamente hace el bulbo. Ahora, cuando esa cantidad de horas de frío ya son muchas la información que recibe la planta es como que ya está en el segundo invierno y ya tira el tallo floral. O sea, en realidad lo que nos ocurre es que en un año la cantidad de horas de frío que recibió la planta es mucha, es más de lo normal y ella asume como que está en el segundo año de vida y por eso produce en simultáneo el bulbo y el tallo floral. eso lamentablemente ocurre depende mucho del clima no es muy manejable y también de las variedades hay variedades que se inducen más fáciles que otras por ejemplo la grana de oro se induce más fácil una sintética uno se induce menos que una torrentina ¿cómo podemos evitar entonces que esto ocurra? No hay mucho para hacer porque es inevitable predecir cuán frío va a ser el año como por ejemplo ha sido este pero bueno en definitiva es elegir bien la fecha de siembra no adelantarse demasiado y a veces está visto que cuando hay una sospecha que porque las temperaturas fueron muy frías que puede haber una inducción está visto que en los lugares donde hay más humedad hay más aporte de nitrógeno del fertilizante y la planta viene más vigorosa el porcentaje de tallo es mayor entonces por ahí lo que se recomienda a nivel productor es en las cebollas tempranas por ejemplo llevarlo un poquito más sufrido como se le llama o sea no excederse con la cantidad de uria evitar las aplicaciones de fertilizantes desfoliar y hacerla sufrir un poquito con alguna dosis alta de algunos herbicidas como para que la planta no vaya tan acelerada el crecimiento y evitar que se que se induzca pero bueno quería hacer el comentario porque esta semana empezamos a ver este problema en muchos lotes de cebollas tempranas muchas gracias bueno muchas gracias por el informe continuamos con el informe del tiempo que también gracias a cristian musis salud cristian nos comentó que va a perdurar la inestabilidad en lo que queda el día de hoy y a partir de mañana viernes se verá una atmósfera más estable con ascenso de la temperatura más bien soleado venimos de una semana bastante nublada con temperaturas máximas agradables cercanas a los 25 grados hoy este es un día bastante pesado igual todavía no está para pile no se termina de decidir anduvimos anduvimos por los campos y están contentos los productores de la lluvia que han ligado en la zona del valle nos informaba cristian que lo que va del mes de noviembre ya cayeron 52 milímetros bueno para el día sábado continuando con el pronóstico para el día sábado al mediodía hay pronóstico de vientos fuertes con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora entonces en resumen teniendo en cuenta lo que indican las condiciones globales y lo que nos venía habíamos hablado hace algunos jueves atrás respecto al fenómeno niña estaríamos pasando una niña moderada somos afortunados nos dice cristian recordando que las condiciones de sequía no están solo dadas por un factor a propósito de esto el día martes hubo un encuentro de cría a nivel nacional con distintos expositores que justamente se reunieron para hablar de lo que está ocurriendo en este momento con el clima el pastizal los distintos ambientes de cría del país y cuestiones de el manejo la época del servicio anticiparse un poco al manejo del ternero si será necesario un destete precoz o no y hubo una charla muy interesante a cargo de Patricio Orichio del INTA Castelar del Instituto de Clima donde él también remarcaba esta tendencia a una niña moderada y él mencionaba los invito si quieren ver esa charla y las demás por supuesto en el canal de YouTube de INTA mencionaba que vamos a tener escasas precipitaciones y temperaturas superiores a lo normal hasta mediados de febrero marzo después se empezaría estaríamos en un ambiente más húmedo pero bueno la tendencia esta leve sequía continuaría pasamos información para el sector frutícola como veníamos informando toda la semana los carpogrados y los grafogrados los carpogrados están en 423 grados recuerden que a los 445 grados al día se dispararía la próxima alarma y en los grafogrados estamos a los 689 grados y se dispararía la próxima alarma a los 850 grados al día llegamos al final del programa se nos pasó rapidito recordamos que el día 18 y 19 de este mes o sea la próxima semana a partir de las 16 horas podrán ver en el canal de YouTube de INTA Valle Inferior el programa del satélite digamos del Congreso de Producción Animal que tiene que ver con el sector rovino en cada uno de sus aspectos agradecemos a Rubén Pebe por ponernos al aire y manejar la botonera y los esperamos nuevamente el próximo jueves que tengan una linda semana y gracias a las compañeras que hoy tuvimos equipo completo equipo casi completo una muy buena mesa nos faltaron dos sí hasta el próximo jueves nos vemos gracias y